Ella es más rollo que película No puede estar ni un minuto sin pensar Se disgusta con tan solo una mirada Una ocasión, un motivo para hablar Mireia se mortifica y se complica en su evolución Su pensamiento se aferra en una guerra a su corazón Sin razón ¿Dónde está su amor? Mire la cara que tiene Mireia La muchachita que en mi barrio se vio crecer Un cañón Lina, adorada, preciosa muñeca Estoy seguro que algún día la entenderé Hacerla toque a Mireia No se le ve por la vecindad Y la muchacha que de siempre Si yo supiera cómo poderla amar Pero, ¿dónde está? Bueno, mami ¡Ella! No eres más rollo que película Así lo dicen todas las niñas No eres más rollo que película Ponte pa' las cosas y llégate de bobería No eres más rollo que película Titi Yo sé que tú eres Yo sé que tú eres No eres más rollo que película Portometraje de Netflix Eso mismo es lo que eres Vaya Ahora Sigue creyendo que eres el sol Sin pensar en la verdad Vájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Tú te ganas cuatro pesos en la calle Que te sirve patacones Pero en la vida es real Para enamorarte te sobran razones Mil razones para amar Mil poemas, mil canciones Que no sea tarde Para que encuentres un hombre con pantalones Más rollo, más rollo, más película Más rollo, más película ¡Vaya! ¡Oyero! Más rollo, más película Cada hora de primera Más rollo, más película De must pants Cualquier Más rollo, más película Más rollo, más película Más rollo, más película Chiquita Más rollo, más rollo, más película Con la mano para arriba la tropical Tú eres más rollo, tú eres una salada, no te importa la vida, andas a lo loco mamá, una bruja sin sentimiento, una nana bestiada, que no mide el peligro, aún viviendo la realidad. Más rollo, de estos tiempos, que película, vente a vente, Más rollo, año caliente, que película, bueno moraleja, para las que viven en el momento, sin pensar en tu mañana, Más rollo que película. Tú eres más rollo que película, oye como dice mi coro, tú eres más rollo que película, ay mamá, tú eres más rollo que película, ay titi, ya te falla, tú eres más rollo, más rollo que película.